Oh, Sensei está en casa. Ha parado de nevar, ¿verdad? Déjame la colada a mí, oh Dios mío. Seguro que va a mezclar el traje suyo del otro mundo con la colada blanca y se va a mezclar todos los colores y va a ser un cachondeo. Vamos a ir vestidos de payaso. Queda un montón de comida de sobra de Yunés. La nevera está llena, oh Dios mío, por fin. Podemos trabajar en el hospital. ¿A quién le importa el hospital? Podemos por fin mirar la nevera y que haya cosas. Podemos buscar insectos. No, perdón. Vamos a guardar, pero me... ¿Qué habrá en la nevera de Yunés que ha traído Teddy? Seguro que hay nada más que polos. ¿Abras la nevera? Hay una gran variedad de comida dentro. ¿Puedes hacer la comida para mañana? ¿Pasas la tarde haciendo la comida de mañana? Puede. ¿O pasas la noche? Pero el problema es que Kanji no sé si todavía hay... Hola, Naoto. Ya, no. Tú estás para subir. Lo que quiero decir es que no sé si Kanji estaba listo para subir o no. Si está Kanji por la noche tiene prioridad. Hola, Chie. Tú no Kanji. Así que... ¿Por la noche se puede sacarlo de la fortuna? Si no está Kanji, deberíamos cocinar. Es lo mejor. O leer. Es un pequeño templo. Cuesta 200 yenes. ¿Podemos sacar una fortuna? ¿Puedo sacar una fortuna de Kanji? Y así me aseguro. ¿Qué social link quieres ver, Kanji? Quiero asegurarme de que esté para subir. Así que esta es la otra opción. Pensaba que por la noche no estaba. Pequeña bendición. ¿Sientes que te has acercado un poco más a Kanji? Tu relación no va a aumentar todavía. Así que... Mira, es la primera vez que hacemos esto. Curiosamente. El tiempo pasa... A lo mejor podría haber cocinado y haber hecho algo que le gustara a Kanji, pero también puedo quemar las hamburguesas. Así que... No es súper seguro. Así que Kanji aún no está para subir. Interesante. Por la noche si no... No está si llueve. ¿Podría haber venido por las noches a la fortuna todas las veces? ¿Y no he venido nunca? Había confundido cómo funcionaba. Vaya fallo. Más gordo. Hola, Yosuke. ¿Qué? ¡Ey, anime! Llega justo a tiempo. Quieres unirte a la moda de evolucionar personas, ¿eh? Porque como es gratis, el mamarracho este está regalando personas gratis, pues yo también quiero personas gratis. Si no tienes planes para hoy, ¿quieres quedar luego? Me voy a trabajar y me gustaría relajarme. Bueno, piensa en ello. Parece que Yosuke quiere hablar de algo. Tal vez deberías quedar con Yosuke después de clase. Tal vez. Yosuke quiere personas gratis. ¿Quién más quiere personas gratis? ¡Chie quiere personas gratis! Oh, hey, anime kuno. ¿Tienes algo de tiempo hoy? Siento... Me apetece hacer ejercicio. Y sería genial si te apuntas. Si estás ocupado, sin embargo, está bien. Sólo házmelo saber si estás por la labor. ¿Alguien más? ¿Teddy va a volver? No, Teddy no va a volver. Yosuke, Chie, Naoto, Kanji. Kanji no, que no quiere subir. Por la noche lo subiré. Las clases han terminado por hoy. ¿Qué vas a hacer? Guardar en la mariposa mágica. Naoto, Chie, Yosuke. Decisiones. Y... Gato. Voy a ver al gato. Y al Black Frost. Así que vamos a ello. De hecho, dejarme ir a pie. Chie. No está, casi guagi. El gato primero, Apolo. No sé si volverá a estar en el río. Sigue estando aquí. Vale. Parece que no te ha visto. O sea, que sí, pero... Ah, tengo un pez grande. Toma un pez grande. No recordaba que volvía a pescar alguna otra vez. El gato se comió el pez entero. Mientras aún todavía estaba nervioso. Mirándote, vigilándote. Que no confía en ti. Otro día más habrá que volver. Estúpidos gatos con darle peces. Como los odio. ¿Qué más había que hacer? Ah, sí. Iraokina. Chie, hemos quedado. La que más han dicho. Asegurémonos. Pero voy a buscar un Black Frost. Y no sé quién quiere ver la peli. Nadie me ha llamado. A lo mejor es Teddy. Tengo que hablar con él por la noche para que me dé la pista de que... Él es el que quiere quedar. Hoy es día 12. Lo cual me ha dado dos oportunidades. Lo cual es bueno. Estúpido Black Frost. Vendrás. Quieras o no. Ya no es una duda de sí o no. Es una duda de cuándo. Supersonic. Casi. Estúpido Black... Venga. Black Frost. Por Dios. Por Dios. Esto no puede ser. Venga. Si sabes que quieres... Cubo de hielo. Casi. Deberías para otro día. Me cago en el... Puñetera máquina. Traga cuartos. Estafa asquerosa. Eh... Yasogami. Chie entonces, ¿verdad? Puedo ir... Por teletransporte. Chie. Oh. ¿Has hecho tú el muñeco de nieve o lo ha hecho el gato? ¿No vas muy fresca? Oh, Anime-kun. Tienes algo de tiempo y estaba... Esperando que puedas entrenar conmigo. Bueno, digo entrenar, pero... Quieres decir... Entrenamiento pélvico. ¿A que sí? Pero es más como que... Quiero... Hacer algo de ejercicio. Ejercicio dices. Quiero... Y quiero pasar tiempo contigo mientras pueda. Llevamos medio año sin quedar. Bueno, salvo el otro día. Parece que Chie quiere hablar contigo de algo. Pasas la tarde con Chie. Efectivamente. Vamos a hacer deporte horizontal. Chie parece feliz. Ah, mira. Ahora sí. Aún así... Creo que no sabes cómo funciona lo de abrigarse. No te ha quedado del todo claro. El río Samegawa. ¿Decides entrenar con Chie? Mis movimientos son tan... Agudos. Tan buenos como siempre. Supongo que esto es más... Lo mío después de todo. Mis hombros están... Agarrotados. Están... Sí, agarrotados últimamente. Porque he estado haciendo cosas que no estoy acostumbrada. Utilizas mucho los hombros para... ¿Qué hemos estado haciendo? ¿Cosas que no estás acostumbrada? ¿Quieres un masaje? ¿Cosas que no estás acostumbrada? ¿O quieres un masaje? Pero lleva calentadores ya, coño. Pero toda la sección de las piernas... No sé. Eso... Calentar, calentar los pies, pero ya. ¿Cosas que no estás acostumbrada? En realidad, estaba... Prometes que no te reirás. Vale, no. Ahora sí que me has perdido. ¿De qué estamos hablando? Estaba estudiando y esas cosas. Mira, sorprendido me hallo. ¿Qué ha ocurrido? No te esfuerces demasiado. Me estás bromeando, ¿verdad? Hubo empate. Pues esto lo he decidido yo. Así que que os den. De todas formas, hago como que elijo lo que queréis, pero en realidad es mentira. Elijo lo que quiero yo todas las veces. Pero os he hecho la culpa de todo. Y ya está. Es la forma buena de hacerlo. ¿Qué ha ocurrido? No te esfuerces tampoco mucho. Y estás bromeando, ¿no? O sea... Estás bromeando. Es mentira. No puedes estudiar. ¡Wiii! ¿Habéis dicho lo mismo, no? ¿Dos o tres? ¡Wiii! Tres. Uno también. Aquí estoy diciendo lo que sale. Pues el dos. No te esfuerces demasiado. Lo que han dicho. Y lo ponen uno por encima. No me estoy esforzando demasiado. Todavía continúo con ello. Sí, está... Como refunfuñando. Pero, ¿qué he dicho? He empezado a pensar... Que estudiar es... Algo divertido. Solo un poco. Pensando sobre Adachi-san... Me hizo preguntarme... Si él era solamente... Me hizo... Sí, preguntarme si él era solamente raro. ¿Por qué en particular? Pero entonces pensé... Si mi vida hubiera sido distinta... Podría haber sido justo como él. Tal vez cualquiera podría. No, Adachi es raro. Me di cuenta de que... No importa lo trivial que pueda parecer algo... Está relacionado con mi vida... Y eso me dio miedo. Por eso, durante la clase de historia... Me di cuenta de... De repente de que... La historia que estábamos estudiando... Todo estaba conectado conmigo, ¿no? Eso se llama ser egocéntrico. La gente de entonces... Las cosas que hicieron... Su cultura... Todo está conectado... Y está... Enlazado conmigo también. No es solamente... Algo que ocurrió hace... Mucho tiempo... En un país muy lejano. Gente de verdad... Riendo, llorando... Y muriendo ahí. Qué interesante. Cuéntame más. Matemática... La matemática y la física también. Puede que no tengan ningún sentido para mí... Pero son cosas que puedo utilizar... Para entender mejor el mundo. Ahora sí que estás hablando mi idioma. ¿Qué has aprendido del logaritmo neperiano? Uno, dos y tres. Cuéntamelo. Ahora sí. Que podemos ver el mundo... Con los mismos ojos. Si los miramos todos a través de... La infinita sabiduría que nos otorga el... Conocimiento del logaritmo neperiano. Ahora sí. Ahora es la buena. Ahora es cuando. Evoluciona tu persona. No hace falta que me digas nada más. Mierda. Y cuando lo pensé de esa forma... Me entraron ganas de estudiar más. Pero aún no tenía sentido para mí. Así que me rendí. Y entonces volví otra vez. Y... Y es un ciclo sin fin. No soy buena para nada después de todo. Pensaba que el logaritmo neperiano podía salvarte. De todas formas, si lo sigues intentando... El logaritmo neperiano puede salvarte. Solo tienes que creer en el poder del logaritmo neperiano. Y todo irá mejor a partir de ahora. No soy buena para nada después de todo, ¿verdad? Por supuesto que lo eres. Pero... Queriendo decir por supuesto que no eres buena para nada. ¿Eso no es cierto? ¿O quieres que te ayude? Creo que soy razonablemente bueno en ser profesor. No puedo darte las mismas collejas. ¿Qué opinas de recortarte el pelo acaso? Es un método que utilizo. Tengo nivel 8 con el chiquillo. Imagino que serás razonablemente bueno. Por supuesto que eres no buena para nada. Es una forma extraña de decirlo, pero es que así es como lo ha dicho. ¿Eso no es cierto? ¿O quieres que te ayude? ¡Coyejas! Aprenderás. Por supuesto, sé que lo entenderás mejor si tú me lo explicas a mí. ¡Claro que sí! El logaritmo neperiano entrará con sangre. Que es la única forma de verdad de enseñarlo. Collejeando a casco porro. Nos abriremos camino hasta que lleguemos al logaritmo neperiano. Sí, está excitada. Entusiasmada. Tal vez sea mejor forma de decirlo, pero no. He citada. Qué más da. Mi forma de pensar ha cambiado un montón este último año. Pero creo que lo que más me ha cambiado es que me gusta esta ciudad ahora, o este pueblo. No la odiaba antes, pero realmente no significaba nada para mí. Ahora, sin embargo, me di cuenta de que todo el mundo está aquí. Yukiko, Yosuke, incluso tú, no por mucho más tiempo. Todos mis amigos y mi familia. Fue la gente en la que creí, la que me dio la fuerza para llegar a resolver el caso. Incluso, aunque alguna otra cosa rara aparezca otra vez, estaré bien siempre que tenga todo el mundo conmigo. Si creo en ellos y en mí mismo, siempre puedo encontrar un camino. Eso es lo que pienso. Chie está quemada. Y cheto poderes de persona. Y no me acuerdo cómo se llamaba la nueva. En el corazón de Chie, habiéndose desarrollado durante este difícil año, ha ganado un gran poder. Que en realidad la persona es básicamente igual, pero... Ligeramente distinta a la... Con más armadura. La persona de Chie ha vuelto a nacer. Suzuka Gongen se ha transfigurado en Hara... Eso. Haraedo no Kami. Como se llame. Ha prendido... Como el empuje del dragón, se llamaría. Esta persona no puede recordar más movidas. Aumenta el ataque, la defensa y la evasión de todo el equipo. ¡Guau! No me acordaba. Eso es bueno. Eso es bueno. ¿Qué coño te quito? ¿Qué pijo te quito? Esto es bueno. Esto es como la habilidad que tengo yo con Yoshisune, pero para todo el equipo. Esta mierda es buena. Creo que... Creo que Bufula... Creo que Bufula se puede ir a tomar por culo. Autotarucaja lo quiero. Porque es automáticamente fuerza. Para todo el equipo. Creo que es para todo el equipo. A lo mejor solo para ella. Pero bueno es bueno. Yad Pupil es más crítico. Lo necesito también. Creo que voy a tener que quitar Bufula. Mabufu es todavía peor. Pero Bufula solamente es para un objetivo. Y básicamente Mabufu lo quiero para derribar a la gente. Varios a una. Contra los jefes no voy a usar hielo. Así que Bufula es la que... Tiene peor los papeles para quedarse. Cosa rara del dragón. Se ha convertido en Bufula. Y eso está muy cheto. O sea, al revés. Y ahora tiene la espada de laso como ligeramente torcida, parece. ¿Es este poder mío? Ya lo creo y pienso explotarlo. Muchísimo. Porque está cheto bastante. Me pregunto si esto me ayudará más a proteger a los que amo. Proteger, no sé. Pero vamos a pegar a los que es como panes. ¿Si te consuela? La mejor defensa es un buen ataque, como quien dice. Eso te incluye a ti también, ¿sabes? Ya que te amo. Sí. Me acuerdo. Me acuerdo de que... De todo eso que has dicho. Protégeme. O te protegeré a ti. Y tiene capa. Es súper... ¿Cómo se llamara la otra persona que tenía? Que ya no me acuerdo. Porque las personas evolucionadas nunca me acuerdo el nombre. Son nombres raros. Protégeme. O te protegeré a ti. Yo te protejo. Tú me proteges. Nos protegemos todos. Protégeme. O yo te protegeré a ti. Es ameba man. Todos son ameba man. A estas alturas no podemos fastidiar el enlace social. Básicamente, yo creo. Pero bueno. Yo te protegeré a ti. Aunque creo que la mejor opción hubiera sido la primera. Pero... ¿Qué? No, yo voy a ser la que te proteja a ti. Quiero decir, yo te amo más. Espera, ¿qué me has conseguido que diga? ¿Qué has hecho que diga? Sientes el amor cualquiera. Hubieras dado lo mismo. Sientes el amor incondicional de Chie. Esperemos que realmente sea incondicional. Porque... Ups. Pasas algo de tiempo hablando de todo tipo de cosas con Chie hasta que oscurece. Bienvenido de vuelta. Podemos trabajar como tutor. Uy, a seguir dando collejas. Y en el hospital también. Oye, Teddy. He hecho la colada, Sensei. Mi piel, mi pelo, mi pelaje de Teddy. Encogí un poco en la lavadora. O cuando la ves. Has mezclado la ropa de color con la de blanco. ¿A que sí? Como si lo viera. Abre la nevera. Hay una revista. Donde las verduras. Pasas las páginas y ves que es una revista oficial de un club de fans de una popular ídol femenina. Esto es cosa de Teddy. Lo dejas en paz. Fantástico. Oye, Teddy. ¿Qué hace una revista donde las verduras...? ¿No? Vale. Vamos a dar collejas. Y cómete la revista. Ganarás sus conocimientos. ¿Dónde están las bolas de roza y naranja? A lo mejor las han quitado, pero yo creo que cuando el año nuevo estaban ahí. Todavía está el muñeco de Teddy en la puerta, no será. Ah, las han quitado. Antes había aquí encima la tele. Estaban, me parece, en los eventos de invierno. Recordé haberlos visto, pero a lo mejor lo soñé. Es una posibilidad. ¿Tienes que ir a tu cuarto para que te llamen para lo del cine? Puede ser. Vamos a entrar al cuarto. Nadie me llama por teléfono. Bueno, ¿quién quiere ver una película de un tío en un colegio que se llaman Toshigual? Y que puede o puede que no sean azules. Y tenga algo que ver con algún árbol. Y le prenda un fuego y eso. ¿No? Y marines espaciales. ¿Teddy? ¿Naoto? Vamos a pegar collejas. Collejear. Oh, mi relación va a mejorar con el chiquillo de pegarle collejas. Con So. Hola, chiquillo. Colleja. Hey, calla. Bueno, hoy... ¡Suu! Ah, era Su. Te llamé sola otra vez. Puede ser, me he dicho algo. Acabo de recibir una llamada. De la escuela. ¡Suu! No es cierto, ¿verdad? ¡Suu! Es una mentira, ¿verdad? ¿A quién la has pegado? ¿Qué has hecho? ¿Que la has prendido fuego ya algo? ¡Suu! Mírame, ¡Suu! Es cierto. ¡Oh, gasp! ¡Suu! ¡Suu! ¡Repámpanos! Lo siento, por favor, vete a casa hoy. Ok, me pagáis igual, ¿no? Lo siento. La voz de Su está temblando. Dramas familiares. ¡Suu! ¿Qué está pasando? Ya no me voy sin mi pasta. Vete a casa, por favor. ¡Vete a casa! Parece que debería irte a casa. Oye, mi... Lo... Lo hablamos para la próxima, ¿me das el doble o...? ¿Qué habrá pasado con Su? Le ha prendido fuego o algo. Así es que es inevitable. No puedes tener muchos chiquillos en una aula metida sin que algo se prenda fuego. Es que es inevitable. Algo tiene que salir ardiendo. ¡Suscríbete al canal!